Querido amigo, hay algo que me he estado preguntando durante un tiempo y no logro encontrar la respuesta, así que creo que tú me podrías ayudar. Me encantaría saber por qué nos gustan tanto las canciones de Disney. Son acompañantes de nuestra niñez, que mejoraban toda la experiencia cuando nuestros papás nos llevaban al cine o prendían la tele. Pegadizas energéticas y plagadas de color y magia. Desde que era niño, mi parte favorita era el camino de regreso a casa. Cuando trataba de recordar la letra de las canciones para poder cantárselas a mi mamá. Pero lo más curioso es que ahora que somos adultos, ahora cantamos más fuerte. Son portales a un mundo mejor, donde el cuestionarte a ti mismo, el tratar de entender y encontrarte es válido. Donde podemos celebrar, gozar, reír o descubrir que queremos seguir nuestros sueños. Sus películas cuentan con una enorme carga emocional, de la más importante que se haya visto en la historia del cine. Y ya sea para doler o para reír, siempre habrá una canción de Disney que nos servirá como ventana al corazón de estos seres que tanto amamos. Yo soy de esos que van manejando por el centro de Chihuahua, escuchando como Úrsula trata de engañar a Ariel o el genio trata de impresionar a Aladdin. Ya se están haciendo leyendas. Dicen que a las 3 de la mañana, en pleno periférico, si guardas silencio y escuchas suficientemente bien, puedes escuchar una voz lejana que grita... ¡Un mundo ideal! Como yo soy ese viejo loco, creo que es apropiado que en esta ocasión les comparta mis 30 canciones favoritas de Disney. Eh, no, esperen un momento. Mis 32 canciones favoritas de Disney, no 30. Yo sé que es lo que dice el título, pero se me olvidó que Un Salto Adelante y Mi Última Esperanza existían. Queridos amigos, no digo que estas son las mejores canciones o que esta es la lista definitiva. Esto es mi lista de lo que me gusta, mis canciones favoritas. Así que levanten las piernas, consigan un poco más de Baclavón y vístanse para el trabajo que quieren. ¡Mucho mejor! Ay, me encanta este trajecito. Siempre que me lo pongo me hace sentir más... hermoso. Ay, también como que se me antojan unos huevitos cada vez que me lo pongo. Queridos amigos, si ya se cambiaron como yo y logran no derretirse como con 5 prendas de ropa encima... Porque se me ocurrió hacer esto en verano cuando no hay aire acondicionado en mi cuarto. Si siguen ahí, si siguen vivos, si aún respiran, súbanse ya. Porque la alfombra mágica está a punto de despegar. Para comenzar, les voy pidiendo una disculpa si cada vez me ven más brilloso. Ser gastón en verano no está fácil. Pero Frozen no es algo que disfrute a ningún nivel. Si la primera película tuvo una chispa que no era para mí, la secuela estaba desesperada por recuperarla. Ustedes ya saben lo que opino del resultado. Pero la única cosa, slash, canción que Frozen 2 hizo bien se llama Get This Right. Yo sé que algunos de ustedes estarán diciendo, hey Héctor, yo no recuerdo haberlo escuchado. Ah, porque Frozen se mete el pie solo. Es la canción eliminada de Kristoff. Ya la había escuchado desde comienzos del año, pero hace poco me tocó ver una versión con Storyboards. Y confirmé que es lo más encantador que Frozen haya producido. Es Kristoff cantando sobre miles de escenarios de cuento para poder proponerse ante Anna. Pero ninguno es suficientemente perfecto. Porque Anna o es demasiado perfecta, o Kristoff demasiado torpe. I meant to ride it in the sky. I meant to get down on one knee. Es muy romántica, súper divertida. Y mientras que las demás canciones de todo el soundtrack de Frozen 2 se esfuerza por encontrar su siguiente let it go. Esta se esfuerza por vivir en el presente. Y vivir el apasionado amor entre Kristoff y Anna. Por primera vez en la vida, Frozen tuvo personalidad. Nadie suda como el nadie transpira. La situación con el soundtrack de Tarzán es muy curiosa. He escuchado muchas burlas a Phil Collins por cantar todas las canciones. Y a otros, esto es precisamente lo que les encanta. Tarzán no tiene mis canciones favoritas. Pero desde que era niño, me ha encantado lo extraño que soy. Dime más. Que entienda. Por un momento, casi pongo hijo de hombre en este lugar. Ya que me encanta como resaltan las diferencias de Tarzán como algo positivo. Lo que le da la ventaja. Pero lo extraño que soy, muestra a Tarzán tomar conciencia de todas estas ventajas. Le permite enamorarse de quien es. Y querer más de esa sensación. Porque finalmente siente que pertenece. Es muy bonito como la canción está cargada de intriga y emoción. Por lo que nos convierte en humanos. Ya que siempre nos escriben como basura. Es muy bonito escuchar una canción que nos recuerda que no lo somos tanto. I was a lonesome cowboy. Al momento en que estaba terminando de ver Toy Story 4, la balada del vaquero solitario me atrapó. Fue la manera perfecta para terminar la película. Porque la canción habla de sentirte solo. Hasta que finalmente encuentras al grupo de personas o la personita especial que llega a tu vida y sientes que lo arregla todo. Es una canción hermosa por sí sola. Pero por la película que está, se eleva. Ya que con esa canción y Woody volviendo a encontrar el sentido en la vida. Me parece muy bello como el amor es la constante de todo. Y las personas con las que lo llegas a compartir. Esa canción lo sabe bien. Siempre quise ser un gato jazz. Porque ellos son los que más saben sin copar. Todos quieren ya tocar el felino jazz. La música suave quedó atrás. Esta increíble canción es salvaje, es urbana, es una fiesta. Es la cara del jazz que me tiene enamorado. Canciones como gato jazz es la clase de música que te para bailar. Y en esta ocasión literalmente te dicen por qué el jazz es tan maravilloso. ¿Qué es lo que lo hace tan genial? Y te ponen un ejemplo de primera. Desde niño siempre me frustraba un poquito la parte con duquesa. Es muy bonita y todo, pero siempre detestaba que frenaran el ritmo. Pero vaya que terminaban en grande. Y adoraba ver al piano atravesar todo el edificio con los gatos encima. La tarea que les voy a encomendar en esta ocasión es que escuchen el cover de Mon Laferte. ¡Holy shit! ¿Es tan bueno o mejor que la original? Cuando era niño, solía conectar mi reproductor MP3 a las bocinas que guardaba en el baño. Para que el momento de ducha fuera el momento más a gusto para mí. Y una de las canciones que más llegué a repetir en esa época fue Sigo Aquí, del Planeta del Tesoro. Y yo solo quiero ser real. Me hacía sentir con propósito. Como Jim, que tenía la fuerza suficiente para encontrar su lugar en el mundo. Me recordaba que yo solito tenía la fuerza y el potencial para hacer cosas grandes sin la ayuda de nadie. Creo que esa es la sensación con la que uno crece cuando no tiene papá. Ay, si ahorita veo a John Silver, estoy seguro que me quiebro. Yo quiero ser real y sentir el mundo igual. Pero al menos esa canción me dio la fuerza para darme cuenta de que soy fantástico. De que yo puedo lograr lo que me proponga. Queridos amigos, mi celebración favorita es Halloween. Pero desgraciadamente solo dura un día. Mi época favorita es Navidad. Y si necesito un recordatorio del por qué, entonces escucho ¿Qué es? ¿Qué es? Hay luces de color. ¿Qué es? Parece de algodón. Una canción cantada por el rey de mi celebración favorita, descubriendo por qué la Navidad es lo mejor. Jack Skellington viene de un mundo totalmente contrario que lo hace feliz. Viven en penubra y depresión, pero son felices por ello. Toda la tristeza y el aburrimiento de Jack se origina porque ya fue demasiado bueno. Se cansó de ser el mejor. Y la Navidad es ese faro de esperanza con el cual va a rellenar su vacío. ¡Divertido, es divertido, esto es lo que pedí! ¡Me doy! Vemos cosita por cosita de las cosas que conforman a la Navidad y lo maravillado que deja Jack. Te reto a no maravillarte también. ¡Mucho gusto! ¡Ay, qué fabulosa! Viejos, Bop to the Top no es acerca de nada. Son Charmé y Evan cantando sobre su eco y como nunca se detendrán hasta llegar a la cima. ¡Pero fuck that! ¿A quién le importa? No todo tiene que significar algo, simplemente suena bien. Viendo clips nuevamente de Bop to the Top me empiezo a preguntar... ¿Qué musical estaban haciendo en esa prepa? ¡Ay, cómo me río con esto! Yo hubiera ido a todas las presentaciones de los Evans. Fuck it, yo tenía los DVDs de High School Musical 1 y 2 y siempre había las cosas especiales. En el DVD de la primera película había un extra que te enseñaba la cronografía de Bop to the Top. Sí, ambos estamos pensando lo mismo. Caliente, suave, que aquí vamos a bailar hasta llegar, deja que te lleve el ritmo. Si te caes empezarás de nuevo a estar, a mediar hasta clarear, corre hacia la meta, baila mientras oigas. En las épocas más tempranas de mi niñez, siempre tuve la imagen de Jack Skellington como un tipo sensacional. Ese es el efecto del extraño mundo de Jack. Todo es extrañamente extraordinario. Y a mí me gustaba escuchar el lamento de Jack. Nadie puede negar que soy un tipo singular, un talento por demás sin igual. Cada vez entiendo más que mi yo de primaria está obsesionado con los personajes tristes. Y con Jack tenemos a un ganador que lo ha cumplido todo. Por esto mismo se siente triste, se siente vacío. En la canción amaba cada parte de cómo enumera sus proezas y de lo que es capaz de hacer. Esa toma encima de la colina enrollada se me hace preciosa. Si quieren escuchar algo bueno en verdad, aparte de terminar este video, claro que sí. Vayan a escuchar el disco tributo a pesadilla antes de Navidad. The Love of American Rejects son los encargados de cantar el lamento de Jack. How old boy se echa un cover precioso de What's This. Una joyita de mi secundaria. Terminen primero el video y luego los veo allá. Estoy listo para pelearme con todo aquel que diga que Danny DeVito no sabe cantar. Porque mi última esperanza es de las canciones más motivantes que puedan existir allá afuera. Mi última esperanza resultas tú. Es muy graciosa. Me encantan todos los gags con Phil y cómo le dice a Hércules lo que un héroe tiene que ser y las reglas que tiene que seguir. Pero es como si estuviéramos viendo la película de Rocky versión canción. Phil no cree en Hércules, siente que va a ser una decepción más. Es alguien que lo ha perdido todo. Ya no tiene razones por qué vivir y está decepcionado con la vida. Todo eso se refleja al comienzo de la canción. Y él, al igual que todo aquel que la esté escuchando, termina sorprendido por los resultados de Hércules. Mi parte favorita de la canción es cuando le dice, se usa el corazón. Lo mismo que al pintar, se usa el corazón. Eso es lo que un héroe debería de ser. Y esta es la canción de Punto de Cambio donde Phil comienza a creer en su muchacho. No hay competencia ni duda alguna. El squad de Mulan son el mejor grupo de personas que pueda existir en esta tierra. Y cada vez que cantan o se visten de mujer, yo soy feliz. Empiezo a comprender de dónde vienen mis ganas de hacer drag. Me recuerda a la clásica motivación de las películas de guerra. Donde los sujetos están muy ocupados, jugando a ser el macho. Y tienen una fotografía de su amor para confortarlos cuando pierdan la calma. Hay algo muy platónico y tierno en esa imagen. Y esta canción es todo eso, pero por mí. Cada vez que alguien tiene su turno para hablar, demuestran lo horribles que son. Y porque eso los hace la clase de amigos que quieres tener. Res, puerco, pollo. No hay que olvidar. Chica es la razón. Estoy contigo, champú. Estoy contigo. Mamá Gothel fue de las últimas grandes villanas de Disney. Y ¿Sabias mamá? Es una de las razones de por qué. No hagas drama, mami, te ama. Sabias mamá. La muy maldita. Es una canción súper pasivo-agresiva. Regina George, el musical. Porque tu sueño es una ridiculez. Nunca se va a hacer. Estás bien estúpida. No sirves para nada, niña inútil y boba. Pero ay, te callo mucho. Madre Gothel pudo haber sido la clase de villanos que solamente frustraran el sueño de Rapunzel y ya. Cumplir con su motivación. Ser un mercenario. Hacer lo suyo y listo. Me divierte tanto. ¿Cómo es que todo eso no es suficiente? Cada oportunidad que tiene para empequeñecer a Rapunzel sirve para agrandarse a ella. Es por eso que es una villana tan singular y una canción tan divertida. Además, le dijo gorda a Rapunzel. Creo que también, algo re gordita. Te lo digo, pues te que yo. Eso jamás va a estar mal en mi libro. Beto Castillo es una decisión... Peculiar. Para doblar a la roca. Yo solo sé decir de nada. Por el mar, el cielo y el sol. Pero la voz más perfecta que Magui podría pedir. Maldita sea. Amo a los personajes que cantan sobre sí mismos. Que son unos egocéntricos. Están tan llenos de confianza y seguridad. Yo quiero ser como ellos, por más mal que pueda sonar. Con De Nada. Magui está convencidísimo de que gracias a él, el mundo gira. Es una delicia escucharlo cantar sobre todas las leyendas que ha conseguido. La felicidad que siente por ser sí mismo es una que se contagia. Hasta yo le quiero decir... Gracias. Adoro como la canción crece y crece. Y lo que comienza como un simple dibujo o tatuaje se convierte en un mundo entero. Además, el rap. En inglés o en español. Yo te lo canto, mi amor. Kid, honestly, I could go on an. I could explain every natural phenomenon. The ties, the grass, the ground. All I was mad was just messing around. I could a kneel, I buried its guts. Spot up a tree that you got coconuts. What's the lesson? What is the takeaway? Don't miss a win, Magui, when he's on a brick away. And the tapestry here in his skin. As the map of the victors are win. And look where I've been, I make everything happen. Look at the enemy Magui, just tickety-tap it. Ah, 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 eh. Yo solo puedo decir de nada. Ay, más o menos, más o menos. Me estoy muriendo de calor y estoy bien deshidratado. No tengo nada de humedad en mi boca. Quiero que alguien me explique la verdad. ¿Es en serio que Damián Bichir es la voz de Aladín? Tengo que saltar, tomar la ventaja, seguir la espada mortal. Él es quien canta. Solo un bocadillo. Wow, señor, su voz es como mantequilla. Un salto adelante es de las mejores canciones de Aladín. Pero mis partes favoritas es cuando interactúa con el pueblo de Ágrava. ¡Pago, pillo, sabio, toma! Solo un bocadillo. Hay que hacer lo que Damián. Díganme si acaso es necesario recordarles a la gorda de la canción. Pienso que es muy excitante. La voz de Aladín es lo equivalente a lo que sabe la mermelada. Se me hace muy gracioso como todo el pueblo interactúa con él y como él sigue cantando acerca de lo pobre que es. Esa es la canción de todos nosotros, comenzando el día. Hijo, si el béisbol es algo parecido a como lo pinta High School Musical 2, le debo una disculpa enorme a mi abuelo, debido haber ido cuando me invitaba. Por números como I Don't Dance, amo los musicales. En teoría es casi casi una canción de convencer que los musicales son la forma de vida definitiva. Es que antes sí existía una separación mucho más marcada. Yo como fanático del baile, del canto, de la música, estaba muy contento de encontrar una canción que no nos hacía menos a comparación del deporte. Ryan abogaba que bailar es igual que jugar béisbol. ¿Ven a esos béisbolistas bailando y hacer acrobacias por todos lados? Pone una sonrisa en mi rostro. ¿Se acuerdan que hace un par de números dije que con De nada me encantaba que los personajes egocéntricos cantaran? Pues tengo a alguien que brilla por encima del resto de los demás. Prefiero mi brillo, cual tesoro del pirata que se hundió. Tamatoa es el más ruin, más obsesionado con sí mismo, más nefasto. Y por todo eso, es el que más feliz canta. Es por gente, o cangrejos como él, que las canciones de villanos son mis favoritas. Con Brillo no hace nada más que tirarse flores a su belleza y estilo. Uno podría llegar a pensar que el mal se asocia con canciones lúgubres y macabras. No, siempre es el caso. Yo estoy del lado de los malos que les gusta ser malos. Le da un brillo a mi vida. Al grandísimo señor, don Víctor Trujillo, le debo la mitad de mi infancia. No sé si me gusta más como el señor increíble, Shere Khan, Sullivan o el doctor Facilier. Si se relajan van a presenciar voodoo, mi especialidad. Para terminar con la primera mitad de esta saga. Ya que como pueden ver, 32 canciones es demasiado y no solamente lo puedo meter en un video. Nos vamos a despedir con una influencia en el más allá. La versión de influencia en el más allá que más me gusta es la latina por la actuación que Víctor Trujillo da. ¡Eso es mi broso! Tiene una voz preciosa, le manda un abrazo donde quiera que esté. Pero es sobre todo la interpretación que le da lo que hace al doctor Facilier tan animado. Esta cosa tiene magia prohibida y engaños. El doctor es el narrador de este mundo tan retorcido del cual se ha aprovechado para conseguir lo que quiere. Engañar a alguien siempre va a requerir carisma. Y el doctor Facilier tiene kilos y kilos de esta. Y hasta me dan ganas de visitar Nueva Orleans nomás para que me lean las cartas. Si la culpa está en el más allá. Yo creo que me iría mejor. Pero ven, queridos amigos, es hasta aquí donde va a llegar la primera parte de mis 32 canciones, 30 canciones favoritas de Disney. Pero algo sí les quiero dejar saber. En la descripción de este video estoy dejando un link para una lista de Spotify. Mi intención es que voy a hacer mi propia lista de canciones favoritas de Disney para que todo el mundo vaya y la escuche. Como estamos hablando de la primera mitad, solamente voy a poner las canciones que escuchen en este video. No quiero ningún spoiler. Ya cuando salga la segunda parte las voy a agregar. Pero por el momento, si vas y checas la descripción de este video, puedes irte directamente a Spotify a escuchar un poquito de Disney. Pero bueno, esa es mi opinión y ahora es tu turno. Ahorita estoy viendo toda la logística de algo bastante grande que quiero hacer con canciones de Disney para todos nosotros. Pero por mientras te quiero invitar a que también vayas a mi Instagram. Soy Héctor Portillo. Porque necesito que te grabes cantando tu canción favorita de Disney. Haz una historia y no olvides etiquetarme. Soy Héctor Portillo para que yo los pueda ver y los pueda compartir. Lo he hecho con Steven Universe, lo he hecho con el anime y ahora lo hago con Disney. Realmente es algo que funciona muy padre y me encanta verlos a todos ustedes. Así que ya saben, vayan, sigan mi cuenta, etiquétenme en sus historias y prepárense para cantar y para salir en público. Como siempre pueden encontrar todos los links para mis redes sociales abajo en la descripción. Y muchísimas gracias por ver esta primer parte. Y santos sudores Batman, ahí vengo, voy a limpiarme. Yo solo puedo decir de nada por el mundo especial que doy. No hay que te agradecer de nada.